Con la sabrosura de la farándula, porque si antes era Matilde Bonasera vs. Sandy Boquita, ya no pues. Ahora es Maquena vs. Maldonado. Guarelo vs. Todos. No, Guarelo siempre contra todos. Esta semana se destaparon las peleas de la farándula, se dijeron de un cuantual. Hay gente que quiere mandar a los extranjeros de vuelta a su país, Julito. Alejandro Pozo, que nunca se ha peleado con nadie, excepto con Daniel, fue el encargado de este informe. Así comenzamos Primer Tango. El escándalo de la semana. Las peleas faranduleras nuevamente están a la orden del día. Pablo Maquena se burló de confesión hot de Patricia Maldonado. Ay, a mí me da más guaca la que han de curado, han de curado por las calles. Por eso es el encargado. Guanovic criticó duramente a Morande con compañía por Twitter. Y dentro de su opinión, bueno, es valida para él, no para nosotros. Claro que esta vez los protagonistas no son los que nos tienen acostumbrados. Desde peleas futbolísticas, duros, dimisidiretes por las redes sociales y descarnadas críticas, son parte de los últimos Raúl Farandulero. Guarelo trapeó con el modelo argentino y chico reality Agustín Pastorino. Bueno, no sé quién es él, no sé de qué trabaja, si es que trabaja, no sé de qué vive, no sé qué hace. Yo sé que este tipo de cosas a ellos les conviene porque agarran eventos discotequeros y todas esas cosas. Anita Alvarado acusa que Manos Negras bajaron su programa. Adriana Barrientos se fue en la mansa voladita con la Geisha. ¿Sabes qué? Te voy a bajar. Y de todos lados. ¿Tú sabes qué yo no puedo hacer? Estamos presentando... El escándalo de la semana. Los que dicen que ya no pasa nada con la farándula se equivocan rotundamente. Es que solo para que sepa, le contamos que en las últimas semanas hemos sido testigos de varios enfrentamientos de alto calibre. Algunos de ellos protagonizados por personajes que por lo general escapan de los escándalos faranduleros. La primera pelea se vivió en plena previa de la final del Mundial de Fútbol. Los cordobeses en Chile, encabezados por Agustín Pastorino y Joche Vivó, se fueron con todo en contra del comentarista de deportes Juan Cristóbal Guarelo. El sistema partió por las críticas del periodista al mal juego de la selección argentina, previo a la final del mundo. Ante lo cual Pastorino respondió con el siguiente Twitter. No me gusta Guarelo, es mi opinión personal. Al que no le gusta mi opinión lo lamento. Con el 13 hicimos un acuerdo de parte contraria. ¿Qué fue lo que escribió Joche? Callar a esos dos mamás trancas del 13, que tiran mala onda en sus comentarios nefastos. Si bien el tema podría haber terminado ahí, la bola de nieve fue creciendo. Porque Guarelo, desde su tribuna en la radio ADN, le dedicó algunas palabras a sus detractores. Quiero decir un par de cosas que lo necesito porque encuentro que hay gente que se está aprovechando de que Chile los acoge. Y creen que pueden decir cualquier tontería. Y la verdad es que uno no se puede mentir. Cuando uno ve jugar a esta selección argentina, ve un equipo mezquino. Ve un equipo amarrado, ve un equipo absolutamente pragmático. Y al que no le guste que uno diga que juegue feo, bueno, que vea otros canales donde sí hay gente comentando con la camiseta argentina. O que se vaya a vivir otro país. Especialmente para gente que se está aprovechando y que vienen a Chile a aportar nada. Y que creen que pueden llegar a criticar cómo se hace periodismo en nuestro país. Hay que ser muy caraduras. Lejos de terminar la polémica, los cordobeses continuaron con sus mensajes contra el periodista. Para saber el porqué de esa furiosa reacción, es que quisimos hablar con los cordobeses. Pero Agustín Pastorino declinó a comentar los fuertes comentarios. ¿Será que solo es Cholito por Twitter? Quien sí sacó la voz fue Joche. ¿Qué tenía que decir esta vez el argentino? Se notaba mucho la diferencia o la mala onda, que tiraba mucha mala onda. De repente uno puede tener equipos más preferidos, pero que sea un poco más neutro. Pero no solamente, en varios lados mucha gente que no era argentina, incluso tengo amigos que son rusos. Que publicaban qué onda la mala onda o cosas muy notorias, ¿me entiendes? Pero bueno, vaya él, vaya a saber por qué lo hace, qué resentimiento tendrá. Pero ahí nomás, yo publiqué en Twitter también, así que me dijeron, a**o, cambié de canal. Y le hice caso, cambié de canal, lo vi por otro canal. Inclusive lo vi a Zamorano, que no estudió periodismo, pero sin embargo hacía unos comentarios súper claros, súper asertivos. Y eso es lo que necesitábamos escuchar también, porque nos estábamos pasando por un momento que no estábamos jugando bien la selección argentina. O sea, ya más mala onda no necesitábamos. Obviamente también fuimos tras Juan Cristóbal Guarelo, quien descargó toda su base de artillería contra los trasandinos. Tienen todo el derecho a opinar del fútbol, tienen derecho a opinar sobre su selección. Lo que ellos no tienen derecho de hacer es venir a exigir la forma en que se hace el periodismo en Chile. Eso es lo que no pueden hacer ellos. Lo cierto es que el periodista de a poco fue tomando vuelo y terminó refiriéndose así a este grupo de argentinos, que cabe destacar, llevan muchos años viviendo en Chile. Y supe que uno me sacó la madre y todo eso. Joche, vivos. Bueno, sé quién es él, no sé el que trabaja, si es que trabaja, no sé de qué vive. Te juro, no los conozco, los veo en la calle, me los encuentro ahora aquí. Podría estar haciendo cámara y no sabría quién es. Podría ser tú y no sabría quién es. Entonces, ¿qué querés que haga? Lo que decí no molesto fue después que nos trató como de bolsero, ratero, cosas así, que yo creo que ahí fue como demasiado clasista. Y bueno, hicimos ganido para acá, fue porque no tuvimos la opción capaz de estudiar o que nos paguen la Universidad de Periodismo para podernos quedar allá. Así que, bueno. ¿En qué terminará esta pelea? Es algo que no podemos anticipar. Lo claro y más fácil es que si a Pastorino y Joche no les gustan los comentarios de Guarelo, es tan simple como que cambien de canal. Estamos presentando... El escándalo de la semana. La segunda pelea farandulera es entre dos rivales que hace muchos años se tienen sangre en el ojo, Anita Alvarado y Adriana Barrientos. Y que para qué estamos con cosas, cada vez que pueden, se critican descarnadamente. El último round entre ellas ocurrió hace pocos días, cuando Anita acusó a Adriana de bajar su programa a internet, Anita Sin Filtro, acusándolos casi de ser inmoral. Pero vayamos por parte. Anita Alvarado hace tiempo que había prometido hacer su show televisivo tal cual como Dios la trajo al mundo. Y finalmente cumplió. Aunque tampoco fue algo fácil. Una cosa es que yo me saqué la ropa y otra cosa es que tus amigos, con los que trabajas, también están en pelota. Entonces, había momentos de silencio y era como... Ya, y se me olvidaba lo que tenía que preguntar. La verdad que nos pusimos bien nerviosos, porque cuando Anita propuso, Juan Paro, ¿qué tal si hacemos un programa sin ropa? Y yo me puse a reír, así como, no, ¿cómo? Porque igual uno empieza como a complejarse, que la cicatriz, la pancita, que... De hecho, ingenuamente Anita estaba más preocupada por cómo se sentiría Angie, a los posibles ataques que podría recibir de alguna de sus innumerables enemigas. Yo creo que ningún hijo, ay, ya, pucha, ya, sí, puede estar en su derecho. Pero ella ya no vive en mi casa, ella es independiente, es grande. Es como que cuando yo digo, no me gusta que tú hagas eso, pero ella es grande, ya tiene sus decisiones, ya opina diferente y bien. Y tiene todo el derecho a decir, no me gustaría. Pero yo antes de hacerlo le dije, hija, voy a hacer este programa. Ay, mamá, me da nervio. Sí, bueno, se comen los nervios nomás. Porque es verdad, no es... Y yo creo que no es gracioso ver a la mamá en esta posición. Y tiene la razón. Capaz. No se la voy a dar toda. Yo creo que Angie no se animaría a hacerlo, pero sabe que tiene una mamá que se atreve a hacerlo. Yo creo que en el fondo hasta la encuentra divertido, pero es un mamá. Entonces como que no creo que le moleste para nada. De hecho, no le molesta, así que no. Pero sí creo que ha de ser como raro que la mamá esté apareciendo en cuero en un programa. Pero también dice, lo que mi mamá hace, ninguna otra mamá lo haría. Y mi mamá tiene con qué hacerlo. Así estaba la quecha a momentos previos a la grabación del programa. Sin pensar que su web show traería consigo una gran polémica. Pero llegó el momento. Los seguidores estaban ansiosos por ver esta osada propuesta. Sin embargo, muchos de ellos se quedaron con las ganas, ya que los moderadores de YouTube no permitieron que el programa acelere al aire. Aunque sí lograron que fuese visto por otra plataforma de internet. Según Anita, la culpable de todo esto fue Adriana Barrientos, una de sus más cérrimas enemigas. ¿Tendrá la modelo el poder para bajar un programa? Para salir de la duda, la fuimos a buscar al aeropuerto. Solo mire cómo reaccionó la leona. Hola Adriana, ¿cómo estáis? Adriana, ¿qué pasa con el tema de la Anita Alvarado, de eso que dijo que tú habías bajado el programa? ¿Adriana? Me pareció mucho Adriana, el programa de ella así como del Nuba. ¿Sabes qué? Si tú mismo sigues jodiendo, te voy a bajar. Y de todos lados. Y tú sabes que yo lo puedo hacer. Tú lo sabes perfectamente, tú has investigado, tú te has informado y tú sabes que yo te he podido bajar. Lo que sea. Te bajo todo. ¿Te voy a decir algo más? Ojalá la tela de tu casa, por pesado, se te descomponga. Y lo único que tengas para mirar es internet. Y eso sea el programa Alvarado. Y en pelota. Cuando quisimos hablar con Anita, nos citó un mall capitalino y no llegó. Luego la fuimos a buscar reiteradas veces a su casa. Y tampoco estaba. ¿Se estará escondiendo Anita o solo es una estrategia para luego lanzar toda su artillería contra Adriana? Estamos presentando... El escándalo de la semana. La siguiente pelea es de dos pesos pesados de nuestra pantalla chica. Quique Morandé y Antonio Udanovich. Dos que se suponen son amigos, pero que luego de esta pelea nos queda una que otra duda. Todo comenzó cuando Udanovich escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Por casualidad vi al Quique en su programa. La verdad que la vulgaridad y ordinariedad no van contigo. Si bien el ex animador del Festival de Viña dijo que el comentario fue contra el programa y no contra su animador, igual levantaron polvo sus declaraciones. Como nos gusta aclarar todas las polémicas, es que intentamos hablar con ambos. Sin embargo, Antonio Udanovich dijo que para él, la publicación en Twitter no era tema. Y esto pasó cuando fuimos a consultar al Quique. Ahí viene llegando Quique Morandé. Quique, ¿qué te parece la crítica de Antonio Udanovich respecto de que tu programa era vulgar, era un poco ordinario? Quien sí sacó la voz para defender al patrón de fondo fue uno de los históricos de Morandé con compañía, Ernesto Beloni. Esos comentarios no venían, no eran prudentes. Él no necesita hacer ese tipo de comentarios. Era un tipo lejos de la polémica, siempre lo fue. Y segundo, bueno, porque él también hizo programas que fueron retirados por vulgares de Figuero, Saúl Latino. Y dentro de su opinión, bueno, es valida para él, no para nosotros. Tras los dimes y iretes, ¿seguirán tan yuntas como siempre? Estamos presentando... El escándalo de la semana. La última pelea farandulera también está sabrosa. En una esquina se encuentra Patricia Maldonado, una mujer de armas tomar. Y en la otra, Pablo Maquena, protagonista de varios escándalos vinculados al consumo de alcohol. Era una mañana cualquiera en el matinal de Mega. Y a Patti Maldonado se le ocurre decir que la noche anterior había tenido un encuentro cercano con su marido Jorge Pino, generando risas en el resto de sus compañeros. Pero Maquena no encontró tan graciosa la confesión de la Maldo y publicó lo siguiente en su Twitter. Ver a Patti Maldonado diciendo que está contenta porque ayer le tocó, no me parece divertido. Me da guácate. Imagínese la cara que puso Patti cuando se enteró de los dichos del escritor. Ella, obviamente, no se quedaría callada. Ay, a mí me da más guácala que han decorado por las calles. Al parecer Pablo se dio cuenta que se estaba metiendo en una pelea con alguien de armas a tomar y publicó otro mensaje. Claro es que uno quedó muy claro si al final quería arreglar el problema o echarle más carbón al asunto. No es de género mi comentario, ni contra mayores, damas robustas o pelo morado. Oír a esa hora detalles tan recientes de sábanas me supera. Fuimos en busca de ambos protagonistas de esta pelea y para sorpresa nuestra nos encontramos con que ahora Patti Maldonado no quiere hablar con los programas de Farándula. Ahí está Patti Maldonado, como ha sido la tónica después de la pelea con Pablo Maldonado. No ha querido conversar. Ustedes pueden ver que está ahí. Patti, un segundo, porfa, un minutito. Patti, ¿qué está tu tema con Pablo Maldonado? ¡Qué raro que Patti no quiera hablar! ¿Le habrán retado en mega? ¿Se le habrá pasado la mano con los comentarios en contra de Pablo Maquena y los jefes del canal le dieron un tirón de orejas? ¿No ve que ahora el canal privado le hizo la cruz a la Farándula? Creo que tiene que ver con un cambio de actitud de mucha gente también que de pronto se sale de madre y obviamente creo que no es lo correcto. Creo que uno tiene que tener respeto por todo el mundo. No estoy diciendo que sea el caso puntual de la Patti, pero creo que puede ir por ahí. No, pero como algo, si la van a retar, no la van a retar delante de uno. ¡Uy, es eterno! No, no tengo idea, no estoy entera. ¿Pero qué pensará Maquena de este conflicto? Para conocer su versión, fuimos a Zapallar, donde cumple con su reclusión domiciliaria, tras ser encontrado conduciendo bajo los efectos de la Skol. Y allí, tras muchas horas de espera, finalmente llegó. Y en exclusiva habló con Primer Plano. Para que quede claro, le contamos que no venía manejando. Digo, 15 minutos antes de que comience su reclusión. Y tampoco tenía el oral call. Entonces, ¿qué tenía que decir de Patti Maldonado? Pablo, lo último, por favor, ya, así, ya, bien cortito. Lo que pasó con la Patti, digamos, eso que le escribiste, que después ya reaccionó y te trató muy mal. Sí, nada, venga. Pero ahora estoy solo, estoy teniendo para el lado, no me voy a conseguir comentar. Pero lo que respondió, mala onda. Ah, no, bueno, pero eso es ella, no. No, no, nunca fue, pero no, 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 no. Lo último ni quiero escuchar. Como ve, las pereas faranduleras no paran, a pesar de que muchos tiran la piedra y luego escondan la mano. ¿Será esta una nueva fórmula de pelear de nuestros famosillos? ¿O quizá tienen miedo a convertirse en presa de sus propias palabras? Primer Plano. Ahí está la nota de Alejandro Pozo, un verdadero acierto. Estuvo más de 15 horas afuera de la casa de Pablo Maquén hasta que llegó Pablo. Está solo Pablo, le dijo, no tengo con quién comentar nada. Por lo tanto, me descargo en Twitter. Yo antes de esta discusión quiero decir que anoche no me tocó. Espero que eso no genere ningún comentario en Twitter ni de otro rostro. Lucía, ¿te tocó anoche? Quisiera preguntarle a Daniel. ¿Le tocó anoche? Sí, sí, Daniel, yo creo que tú... Qué triste, Daniel. A mí me tocó. ¡Ay, qué bueno! A mí me tocó. Nada, pues lo que pasa es que acá se generan las discusiones por Twitter. Porque a la Patti Maldonado le había tocado. La había tocado. La había tocado y finalmente se equivocó Pablo Maquén con sus dichos en el Twitter. Se genera todo por las redes sociales. ¿Por qué se equivocó? ¿Quién se equivocó? ¿Por qué se equivocó Pablo? ¿Por qué se equivocó? Porque no la había tocado. Ah, no, porque se equivocó a la gente. Lo que veíamos, mira, lo que hace la gente es que se desubica por Twitter, tira algunos tuits que después se arrepienten, algunos lo borran, como pasó con Antonio Boaño y tú también. A mí me tocó hace cinco meses y medio. Yo pensé que hace como siete panchas. Pero igual le podría tocar. Dicen que es súper saludable. Yo quiero establecer que la discusión es que Patti Maldonado cuenta un día en su matinal que anoche le tocó y Pablo Maquén, que como bien dice, no tiene con quién comentar, pone en Twitter, ¿por qué me tengo que enterar? Guácatela. Sí, qué feo. No, 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 yo encuentro que él tiene razón y a nadie le falta Dios. ¿No será que Pablito, donde está solo, fue por envidia? Digo así, ¡ay, le tocó a ella y a mí no me toca, estoy solo aquí! Guácatela. Yo concuerdo con Daniel, el comentario es feo, es misógeno, es machista, es un montón de cosas. No, no, yo creo que... No, porque lo que está diciendo es que le produce guácale, es asco, lo que está diciendo Patti Maldonado, que es que no se mereciera a alguien para tener su pierna. Pero eso no es porque es mujer, Lucía. No, pero es masita lo que estás hablando de que una mujer por su físico no es digna de ser tocada. No, a ver. Eso sí que no. Vamos, momento. Eso sí que no. Cualquier físico merece ser tocado. Pablo Maquén en ningún momento pone en su Twitter ni que Patti Maldonado es fea, Simplemente pone, no me quiero enterar que a Patti Maldonado le tocó Guácala No, pero igual es Te pregunto, Pancha, o sea, todo lo demás está en subtexto de lo que puso O sea, obviamente que el subtexto es que asco, que asco imaginarme a la Patti Maldonado haciendo el amor ¿Sabes lo que pasa? Dígame, Daniel No, muchas gracias El segundo tuit es más relevante que el primero En el segundo Pablo Martina se acusa solo Porque incluso dice muchas cosas, dice con pelo morado, mujer, robusta Entonces obviamente el segundo tuit se acusa absolutamente solo Sabe que la embarró con el primero Siempre hay un subtexto en lo que uno escribe Seguramente a Pablo Maquena se le pasó la mano con el chiste Porque quiso hacer un chiste Hay gente que no tiene ni una habilidad lucida para hacer chistes Claro, es el punto Es mal chiste Pero un chiste Y te parecen, porque aquí estamos hablando de la ley de la equiparidad Cuando uno dice algo, que le respondan algo similar ¿Te parece que lo que le respondió la Patti Maldonado era de igual calibre? ¿Sabes que yo no lo encuentro peor? Por eso te lo pregunto Yo no encuentro que lo que haya contestado a Patti sea peor ¿Qué dijo la Patti? La Patti dijo, bueno, era estado muy curado cuando escribió eso En resumen, eso fue lo que dijo Y me parece, eso me parece una manera más chistosa de defenderse Le tocó la llaga a Pablo Maquena Es verdad Pero como nadie le había tocado nada a Pablo Porque la Patti Maldonado está usando una información que es pública Claro Es que Pablo Maquena desgraciadamente se ha visto más que la ley Se cayó el litro Claro Ahora, yo creo Yo creo que ahí Patti tiene otro problema O sea, yo creo que Patti Maldonado a lo largo de su historia pública Se ha pegado a unas declaraciones completamente más horribles que esa Mucho más horribles e inmorales incluso En algunos casos, cuando hablo del corvo, por ejemplo Tú me hablas de que me vieras con una cara Eso es, eso es Yo te miro con cara de corvo Cara de corvo, claro Eso es mucho más terrible Esto me parece que está, que irónicamente le contestó en base a una información que es reciente y es pública Lo que sí creo es que Patti es fácil hacerle a caer En algo que le provoca problemas Es mecha corta Es mecha corta El que es mecha corta de Guarelo, ¿ah? El que es mecha corta de Guarelo porque pasa algo Daniel con Guarelo Que él parece que al principio no quiere pescarlo No quiere entrar en polémica y al final termina metido en medio Pero lo que pasa es que ahí veíamos la nota De un set de declaraciones importantes Finalmente dice que no le da importancia Que no conoce a estos chicos reality Le dice incluso Puede ser tu cámara Puede ser tuyo No sé quién es Pastorino Pero finalmente le provoca tanto Que lo comenta en la radio Lo comenta en Twitter Lo comentó en todos lados Es porque le da importar la opinión de Joche Y también de Pastorino Pero acá se produce una polémica bastante importante Porque es según el relato de Juan Cristóbal Con lo que pasó con la final de Argentina Ahí es donde se produce O tal vez porque Joche y Pastorino tienen razón En lo que dijeron Que en el fondo la transmisión del 13 Fue un poco más tirada hacia los holandeses Que hacia los argentinos Es que ¿sabes lo que pasa? Que parece que la mirada de Juan Cristóbal Guarelo En los comentarios No en el relato En los comentarios Era que Argentina era un equipo egoísta Y lo hacía y lo expresaba Muchas veces digamos Y les molestaba a los argentinos Sentían que eso era parcial Y por eso son los alegatos Por Twitter y de muchos argentinos De hecho hoy día vi una cuña Que le sacó ese cupé A Juan Cristóbal Guarelo Él dice Argentina Esto es un comentario futbolístico Que en verdad no nos convoca Hoy día en primer plano Pero Dale Julito Martínez Es que ando sin calzones Decía que Argentina Que él consideraba que Argentina jugó feo En el mundial Que era un equipo asiciente Que llegó a la final Pero que no jugaba bonito Y que en el fondo Su postura como comentarista deportivo Era que Esa no es la selección argentina Y que incluso lo dicen los periodistas en Argentina Pero mira Lo que haya dicho Guarelo Sobre la selección argentina Es válido en la medida Que él es comentarista deportivo Y tiene ese tribuna para decir lo que quiera Lo que hayan dicho Unos hinchas Argentinos Con todo lo que O sea Nosotros teníamos hinchos chilenos Que pensábamos que íbamos a salir campeones del mundial Estoy más apuntado O sea Cuando uno es hincha Es hincha Por un palo Y también tenemos derecho A un palo A un palo A un palo Y uno tiene derecho también A comentar sobre las opiniones De un relator deportivo A mí me parece que esto Alcanza a otros rilletes Cuando Juan Cristóbal Guarelo Lo sé en que estaba pensando Que le da un espacio en la radio En un espacio que es netamente de deporte Para dedicarle a lo que le comenta Es que yo Te puedo decir que creo yo Yo creo que a Juan Cristóbal Guarelo Le gusta pelear Y tiene pocas oportunidades de pelear Porque está en un sitio En el que no hay mucho conflicto Entonces esto El engaño Prende con agua Porque eso último que dijo al final No los conozco Me da lo mismo La verdad Es que eso lo podría haber hecho al principio Que no le dé lo mismo O sea Le da lo mismo Pero voy a contestar Pero se va de tono completamente Y al borde De iría yo Al borde De ganaciones políticamente incorrectas Lo feo que ningunea Personas que tal vez Como decía el mismo Jorge No tuvieron la oportunidad De estudiar O de desarrollarse como él Y lo de Adriana con Anita ¿Te impresiona? ¿Te llama la atención? Esta película viene hace tanto tiempo Julio Pero lo de Adriana con Anita Viene hace mucho tiempo Esto que Adriana quisiera bajar Todo lo de Anita Alvarado Esta es una pelea Pero de años puede ser o no O exagero Es una pelea de años Entonces Esto lo impresiona Aquí ya es netamente farandulero Lo de Juan Cristóbal Era que le ingresa un poco la farándula Pero este es netamente 100% farandulero Pero Adriana dice que ella Tiene el poder De bajarlo Y yo quiero decir Que sigo a Adriana Barrientos en Twitter Adriana Barrientos en este momento Me parece que está en la Serena En un evento Y subió a Twitter Las fotos de la línea aérea Que la llevaba Malas de él No, no Ah, menos mal Perdón Mal chica Ya Una línea aérea nacional Digamos Que no la hizo subirse a la micro A la típica micro Que a uno se sube Claro Sino que la llevaron En el auto oficial De la línea aérea Si yo me pregunto ¿Tiene poder? Adriana tiene más poder Del que nosotros conocemos No, pero perdí a mi jamás No, pero perdí a mi jamás A mí yo en la micro Y con la mano Cada vez que lo lleven En la micro en el auto No quiere decir nada Si quiere decir En el aeropuerto Sí, Juli Tiene una pigo nomás Pero Adriana no puede bajar Algo de internet No puede bajar algo de YouTube Es imposible Y la declaración Que le da a nuestro periodista Alejandro Pozo Respecto de yo te conozco a ti Y te puedo destruir Es una ironía Alejandro Pozo Es intachable Inbajable Además Inbajable ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!